El incomparable, el tsunami, esto es lo mejor de mi, para ti, my pretty girl, come on, come on, come on, come on, come on, let's go Una chica muy bonita, se me acerca y me dice cositas que me sienten Una chica muy bonita, se me acerca y me dice cositas que me sienten Ella es my pretty girl, oh, 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 ella es my pretty girl, oh, 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 my pretty girl, oh, 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 ella es my pretty girl, oh, 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 oh Ella me sienta en su vibe, lo que tú quieras, mami, te vale, solo me pide por esa boca, tú sabes que me provocas Y toma, toma, toma lo que te toca, toma, toma, toma lo que te toca Sin conocerme me hablaste así, solo dime, ¿qué quieres de mí? Qué muchacho más elegante, estás en búsqueda de mil diamantes Como quieras, vamos pa'lante, solamente tienes que pegarte Dale, mami, que yo voy a bailar, entonces tú serás, mami, my pretty girl, oh, 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 ella es my pretty girl, oh, 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 my pretty girl, oh, 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 ella es my pretty girl, oh, 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 oh Así que nadie me conoce, me estás pidiendo a grito que la pose y que la ponga en pose y que le dé, que le dé, que la ponga en pose y que le dé, que le dé Así que toma, 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 toma lo que te toca, toma, toma, toma lo que te toca Pues dale que no pierdo tiempo, aprovecha que estás en un momento, siente calor, de terremotas creesos Ella es my pretty girl, oh, 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 oh Si todavía me pides que te dé y que te dé, y todavía me pides que te dé y que te dé. Y así que toma, toma, toma lo que te toque, toma, toma, toma lo que te toque. Dembow Music, lo mejor de mí, el tsunami, el incomparable, ya di él, hi, oh no.